Continuamos en lo que queda del día. Una información que llamó mucho la atención aquí en Chile, pero también fuera de Chile, fue el tema que tenía que ver con la posible extinción de la rana chilena. Una rana chilena que además tiene varias particularidades. El primero que es una rana muy antigua, es una rana que está en territorio chileno desde antes, se estima, que se elevara la cordillera de los Andes. O sea, estamos hablando de un verdadero fósil viviente. Pero también se habla de la rana chilena porque está en nuestra historia, está en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. Ahora, la pregunta es, si se está extinguiendo la rana chilena, ¿quiénes son sus principales amenazas? ¿Cuáles son sus verdaderas fuentes de peligro? Y si es posible, hacer algo. Así que, para conversar respecto a esto, invitamos a cooperativa a Claudia Vélez, que es directora del programa de bachillerato en Ciencias de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Paz Acuña, que es médico veterinario y está a cargo del Centro de Reproducción de la Rana Grande Chilena de la Universidad Santo Tomás. Ellas dos trabajan con estas ranas grandes, están en los ranarios, como ya los llaman, y las conocen. Y pueden comentarnos más respecto a esta información. Claudia, me gustaría partir con el tema de esta posible extinción. ¿Cuál es la situación de la rana grande? ¿Está en riesgo de extinción o está en una situación vulnerable? ¿Cuál es su estado hoy? Bueno, gracias por invitarnos. A ver, sobre la rana grande chilena, ¿qué te podemos decir? Está en estado vulnerable, de acuerdo a la categorización que hacen las principales entidades que se encargan de esto, como CITES y también el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque es una especie que depende totalmente del hábitat acuático, pero nosotros sabemos que en Chile los hábitats acuáticos están teniendo problemas por contaminación, por disminución del nivel de agua, no solo por calentamiento global, sino por fragmentación de hábitat, y porque se prioriza el agua en algunas actividades que son importantes para el país, como agricultura o minería, pero no se considera que también es importante para los hábitats. Entonces, al desaparecer cualquier hábitat acuático, como humedales, lagunas o esteros, esta especie que es tan antigua también está desapareciendo. Perdona, entonces, la principal amenaza para la rana grande, de acuerdo a lo que ven ustedes, sería, por ejemplo, la sequía, el proceso de desertificación que está avanzando en Chile. Eso más todo lo asociado a la actividad antrópica que contamina el hábitat acuático también, por herbicidas, fungicidas, por fragmentación del hábitat, y por canalización del recurso acuático para utilizar en minería o en agricultura, y también todo lo que tiene que ver con el avance en construcción y cambio de uso del suelo de zonas protegidas. Y esto es algo que tiene mucho más que ver con lo que nosotros podríamos hacer para proteger la rana, que, por ejemplo, el tema de la rana africana. Te lo pregunto porque la idea de que se podría extinguir la rana grande chilena se ha planteado como una cuestión quizás un poquito más vaga, asociada a cuestiones que no podemos controlar, por ejemplo, la rana africana ya entró, es su depredadora, la puede enfermar y no podemos controlarlo. Pero tú estás yendo a otro tema. Tú estás diciendo que es porque el agua se privilegia en el uso de la minería, en el uso de la agricultura, y al terminar, al disminuir el agua, al disminuir los cauces de los esteros, al disminuir los humedales, desaparece. ¿Hay algún caso concreto, Claudia Vélez, que tú hayas visto? Sí, mira, nosotros empezamos a darnos cuenta que esto era muy grave cuando nosotros trabajamos mucho con SAC y con CONAC, porque estamos aliados con ellos, cuando nos informaron que había una mortalidad muy alta en el humedal yali, que es sitio Ramsar. Los sitios en Ramsar son sitios de protección por alto nivel de diversidad de especies en general, son como hotspots. Este sitio está en la Comuna de Santo Domingo, aquí muy cerca, Quinta Región, y ellos han encontrado que desde hace más o menos tres años han aparecido muertos individuos de rana chilena, que nosotros cuando fuimos a revisar qué tipo de especie era, si realmente era la rana chilena, nos encontramos que sí era con más de 170 cadáveres, por lo menos que se han podido colectar desde el año pasado, con unas tallas de 20 centímetros, que son ejemplares bastante grandes. Nosotros estábamos muy asustados, preocupadas en general con Paz, porque pensamos que era el efecto de un hongo que normalmente es traspasado por la rana africana, que es exótica, y causa este tipo de mortalidades masivas en poblaciones en todo el planeta. Y es lo que pensaron, era su respeto. Nosotros pensamos eso, porque no se ha dado indicación de que en Chile el hongo estuviera afectando poblaciones, entonces nosotros fuimos a visitar en conjunto con personas de CONAF y SAC, vimos esta mortalidad tan alta de estos ejemplares, los medimos, sabemos que son adultos, pero ¿qué nos encontramos? Sabemos que el humedal yalí, específicamente la Laguna Matanza, se está secando no por cambio climático, porque se han estado haciendo estudios allá, sino porque se encauzó el estero Las Rosas, que es el que surte de agua, el humedal, y realmente el humedal ahora no está recibiendo agua. Ahora, ¿por qué se encauzó ese cauce del estero Las Rosas? Porque hay agricultura allí, o sea, los privados utilizan el agua para cultivo de frutilla, para las paltas también, y lamentablemente lo que se nos comentó es, ya no hay agua en Petorca, ahora estos cultivadores se movieron a Santo Domingo, lamentablemente el agua no está llegando al humedal, entonces probablemente nosotros con PAS evaluamos y otros profesionales, y nosotros creemos que realmente lo que se hizo fue que se anuló todo el sitio, respecto de los sitios de reproducción de la rana chilena, ¿qué hicieron los reproductores? Buscaron una columna de agua y no la encontraron, porque realmente el volumen del agua ha disminuido en unos dos tercios a la fecha, pero es una causa antrópica, no es cambio climático. No es cambio climático y no es la rana africana, y ahí tú tienes una historia concreta. Exactamente. Podemos dejar un poco esa situación, y naturalmente que convendría investigar efectivamente qué pasa allí, pero ahí está concreto, o sea, se desvía el agua de un estero, y entonces las ranas empiezan a morir porque no tienen cómo reproducirse. PAS Acuña conoce, igual que Claudia, muy bien a las ranas. Me gustaría que nos contaras de qué manera la rana grande chilena forma parte de lo que es Chile, de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestros hábitos incluso culinarios. Buenas tardes, Paula. Bueno, por tradición, la rana se consume desde tiempos inmemoriales. En el sector rural se consume por sobrevivencia, y también la podemos encontrar en Restaurante Cinco Estrellas, aquí en la ciudad. Ya, en los extremos, los extremos, exactamente. Bueno, la especie está en el imaginario cultural, sobre todo de la zona centro-sur. También la rana chilena se usa con fines medicinales. La están utilizando para curar el herpesvirus. También se utiliza para eliminar protuberancias y para controlar el alcoholismo. Esto lo utilizan las comunidades mapuche. Especialmente se hizo una encuesta en la octava región, en una escuela agrícola, donde el 80% de los alumnos eran de familias mapuche. Y en esta encuesta arrojó la utilidad de la rana. Tenemos entonces, desde el punto de vista alimentario, es una carne de excelente calidad, y también tiene perspectiva en la industria farmacológica. Por lo tanto, extinguir una especie que, por su linaje tan antiguo, y además que puede traer a las zonas rurales una fuente económica, la estamos extinguiendo. Por lo tanto, se va a extinguir trabajo, alimento, y está catalogada por la FAO como un recurso zoogenético importante. O sea, tú cuentas temas que tienen que ver con la historia. Tú dices, hay relatos mapuches que hacen claro que la rana, por ejemplo, se ocupa para eliminar protuberancias. ¿Esto es a través de qué manera, por ejemplo? La secreción de la rana. La rana tiene glándulas cerosas y mucosas, y esas son las que se utilizan para este tipo de medicina popular. ¿La rana viva? La rana viva, por supuesto. Ah, y es la que se frota sobre protuberancias. Sobre protuberancias. Y esto podríamos calificarlo como parte de la medicina natural, pero tú dices, ¿habría un potencial para otros usos? Sí, también en la universidad, estudiantes han hecho experimentos, ensayos, donde han sometido diferentes tipos de microorganismos, con estas secreciones, y específicamente han eliminado bacterias. Bueno, el tema de virus no lo hemos todavía investigado, y existe una amplia gama de investigación que aún no ha sido abordada. La rana grande chilena es la rana que se escuchaba cantar en el campo chileno, es la rana que ha escuchado la gente en el sur toda la vida. ¿Cuán grande es? Uy, la rana chilena, nosotros hemos registrado tamaños de 25 centímetros, los hocicos, cloacas, y de peso hasta un kilo y medio. Y cuando recién se metamorfosean, son de 5 gramos. Y bueno, para alcanzar esos pesos, el desarrollo es lento. La rana a los 68 gramos aproximadamente comienza a la madurez sexual. Y a partir de esa talla, es lento su crecimiento, porque su energía va destinada a la producción de huevos. Y bueno, quiero resaltar que esta especie es muy prolífica, llega a colocar hasta 16.000 huevos. Estos huevos se transforman en rena cuajo y son parte de la dieta de los otros vertebrados dentro del ecosistema. Por lo tanto, si la rana chilena desaparece en el ecosistema, desaparece también el alimento para las otras especies. O sea, la rana ha sido fuente de alimento en sectores rurales, y ella también alimenta a otros vertebrados del ecosistema. Claudia, me gustaría preguntarte respecto a cuán antigua es la rana chilena. Cuando se dice que es un fósil viviente, ¿qué se quiere decir? Mira, cuando se dice que es un fósil viviente es porque se utiliza la metodología actual científica de comparación. Lo más común es utilizar morfología y trabajar con fósiles. Hay investigadores como el doctor José Núñez de la Universidad Austral que trabaja en conjunto con investigadores de Argentina y ellos han detectado que para caliptocefale, caliptocefaleide, que es la familia, existían cuatro especies que convivían con nuestra especie caliptocefale, la galli, y resulta que la distribución era desde el Pacífico en Chile hasta el Atlántico en Argentina, pero actualmente los que estaban en el lado argentino son fósiles y esto se considera que tiene una antigüedad en general la familia de 50 millones de años. La rana chilena. La rana chilena y en general toda la familia. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque eso quiere decir que esta especie está presente en el continente suramericano antes de que el continente suramericano se separara de Australia y antes de que realmente se hubiera levantado en su totalidad la cordillera de los Andes. ¿Cuál es la importancia? La rana chilena solo está en Chile, tú no la vas a encontrar ni en Perú ni en Argentina, y si haces análisis a nivel de su ADN vas a encontrar que la especie más emparentada está en Australia. Bueno, hay otra especie acá que es del género termatobufo que también está con graves problemas de conservación, pero es el género hermano, como se podría decir. Pero realmente la rana chilena es casi una especie única en el planeta y realmente si nosotros la perdemos en Chile ya no vamos a tener esta especie tan importante. Y lo que más nos preocupa es esto, o sea, es una especie bioindicadora de la calidad del hábitat. O sea, si nosotros estamos encontrando poblaciones de rana chilena que están muriendo, nos están indicando que el hábitat acuático está teniendo problemas. Y esto al final va a redundar en la población humana también y en toda la cadena trófica, porque ella hace un control biológico de plaga, de insectos, de pequeños invertebrados en los recursos acuáticos, pero también es parte del alimento, del resto de vertebrados y al final también del ser humano que es el que está cercano a estos sitios y hábitats acuáticos. Uno no puede pensar que se destruya un hábitat sin que eso afecte al ser humano. Porque uno es también parte de ese ecosistema. Finalmente, Claudia, quería preguntarte respecto a la rana en nuestro lenguaje. Porque la rana chilena está, como decíamos, es parte de nuestra historia, está aquí antes que nosotros. Y quién sabe si permanezca ella cuando nosotros no estuviéramos, aunque como van las cosas no va a ser el caso. Como van las cosas, pareciera que no. Pero hablábamos de conceptos. Tú me mostrabas ranas que no se mueven y me decían, está ranada, que es un término súper chileno. Sí, estar ranado significa que el animal no se mueve, puede pasar bastante tiempo sin moverse, tienen bajo rango de movilidad ellos, pero eso es una estrategia para ahorro de energía. Por un lado, también son estos termos, con las temperaturas ellos activan o disminuyen su metabolismo, pero también se asocia a ahorro de energía y también a mimetizarse con el medio para no ser depredada. Bueno, que esta rana tiene un tamaño tan grande que es difícil que tenga un depredador cuando adulto. Sin embargo, para llegar a tener esa talla tiene que haber pasado por una selección natural tremenda. Por lo tanto, es tan grave que este animal se encuentren osamentas en el medio silvestre que nos están indicando un uso no sustentable del agua. Eso es lo que quieren plantear las investigadoras. Y un punto súper importante por también una comunicación que hemos tenido muy abierta con la comunidad de Molchen que nos ha escrito muy preocupados porque si nosotros pensamos en infraestructura de alto nivel como termoeléctricas en los que probablemente se informa que se va a subir la temperatura de cualquier estero como lo que se propone con una termoeléctrica que se va a construir allí en la octava región. El aumentar las temperaturas de las aguas de Chile es complicado si nosotros tenemos esteros y ríos cuya temperatura promedio es de 10 a 15 grados centígrados anuales. O sea, nosotros con la rana grande chilena hemos visto que sobre los 22 grados tanto para renacuajo como para adultos se crea un estrés muy complejo y pasa visto en algunos experimentos como a 25 grados centígrados ya se mueren los ejemplares. Así que pensar en subir una temperatura a 25 grados en un estero como probablemente se propone a partir de una termoeléctrica estarías acabando no solo la rana chilena sino todo el ecosistema. Entonces yo creo que hay que hacer un uso sustentable del hábitat y tener un desarrollo adecuado en el país pero hay que saber cómo manejarlo y devolverle al hábitat lo que el hábitat nos está entregando ni más ni menos. O sea, un hábitat acuático de calidad. Ahí están las voces de Claudia Vélez que es directora del programa de bachillerato en ciencias de la Universidad de Santo Tomás de Santiago y Paz Acuña que es médico veterinario que está a cargo de este centro de reproducción de la rana grande chilena y nos han traído les apuesto mucho más de la rana grande chilena de lo que sabían o imaginaban. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.